Seguimos en Tacna. El abogado de César Cataño insiste en que su defendido no tiene vínculos con el narcotráfico, pese a los cuantiosos indicios que ha presentado la policía. La denuncia presentada ante el Poder Judicial contra César Cataño y 13 personas de su entorno no ha sido recibida por el despacho de la magistrada María Coayla Tamayo. Sin embargo, Carlos García Asenjo, abogado del cuestionado empresario, acudió al Poder Judicial para pedir la nulidad de la denuncia por lavado de activos. García manifestó en todo momento que Cataño se encuentra tranquilo, sin temor a la investigación y confiado en que ésta terminará por desbaratar los indicios y presunciones en que se basa la investigación. Nada, solo eso, que él esperaba, tenía la expectativa de que ésta denuncia se archive, pero que si se han decidido formalizarla, que él no tiene ningún inconveniente en ser investigado, porque al final va a demostrar que todos los cargos y todo lo que se ha dicho de él es falso. En cuanto al desbalance patrimonial, señalado en las conclusiones del reporte final entregado a la Fiscalía Provincial de Tacna por el equipo especial de investigación de la Dirandro, señaló que se basa en suposiciones y que no existen documentos que prueben el hecho. O sea, ellos suponen que ha habido un ingreso de un dinero o suponen que se arrastraba dinero de años anteriores cuando no hay documento que pruebe eso. Entonces, por eso nosotros presumimos que es por eso que la policía ha tenido la impresión de que existe ese desbalance. Incluso dijo desconocer el origen de esta información. Lo digo es que no hay un desbalance de 42 millones de dólares, ni siquiera en la pericia se menciona que hay un desbalance de 42 millones de dólares. Entonces, nosotros no sabemos de dónde sale esa información. Una pobre investigación preliminar podría dejar sin pruebas a la Fiscalía, que basa la acusación en el desbalance de 42 millones de dólares, señalado por la Policía Antidrogas, el cambio de nombre como medida para evadir la justicia, y antecedentes del año 82, desestimados por la defensa de Cataño, pero que se refieren al hallazgo de una posa de maceración en el inmueble que ocupara entonces el empresario, y que habría producido estupefacientes por el valor de 10 millones de soles de aquella época, antecedente que habría desaparecido de los archivos de la Corte Superior de Huancayo.